Luego de ver Conoce tu Cuerpo, vamos a recibir a nuestra invitada al día de hoy. Se trata de Zolay González, oficial en nutrición de UNICEF, Venezuela. Un gusto recibir la bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre lactancia materna. Es sumamente importante este tema porque es fundamental esta primera alimentación que viene y proviene de la madre. Vamos a hablar, antes de hablar sobre la importancia, sobre las actividades que también tiene UNICEF durante esta semana de lactancia materna. Bueno, fíjate, Daniela, del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto se hace desde 1990 y sobre todo porque en ese momento se realizó una asamblea y allí se promovió una alianza para que todos los países pudieran sensibilizar y realizar acciones que mantuvieran un compromiso ante la salud y nutrición de los niños, priorizando la lactancia materna como el alimento ideal. Y sobre el compromiso que hay, por eso existen campañas que se promueven por la parte educativa y también por parte de UNICEF Venezuela. Y por eso queremos que usted, como nutricionista y como oficial de nutrición de UNICEF, nos hable sobre la gran importancia de amamantar al bebé desde el momento de su nacimiento. Desde el nacimiento, el bebé con la lactancia materna va a recibir lo más importante, la primera vacuna. Esto va a facilitar que el bebé pueda desarrollar su sistema inmune y para eso la lactancia materna a través del calostro, que es como el nombre técnico que tiene ese líquido vital, que aunque pueda verse un poquito amarillento y las personas dudan de su calidad y de sus beneficios, realmente es valioso, vale oro en todo lo que es la nutrición y la inmunidad para el desarrollo del bebé. Bueno, sobre el COVID-19 hemos aprendido durante más de un año de pandemia y hemos pasado por diferentes teorías durante este proceso. Se pensaba al principio que el contacto con la madre podría poner vulnerable al niño ante el COVID-19, pero se han establecido protocolos y se ha demostrado que ni por el parto ni por la leche se puede transmitir este virus. Entonces queremos saber su opinión sobre ello y además qué protocolos se pueden seguir al momento que el bebé nace para que reciba entonces esta primera inmunización llamada canostro. Actualmente no hay alguna evidencia que manifieste que el virus pueda transmitirse. Entonces la Organización Mundial de la Salud y UNICEF aún mantienen las recomendaciones de que la lactancia materna debe mantenerse. Aún en las mamás que sospechen que tienen la infección, ellas pueden continuar con el amamantamiento. Lo que tienen que hacer los protocolos a seguir es extremar las medidas de protección, de cuidado para mitigar el riesgo de infección, aumentar el lavado de las manos, mantener las áreas desinfectadas en las cuales va a estar amamantando al bebé o donde va a estar manipulando algún otro objeto que pueda estar vinculado a la alimentación del niño. Mantener el uso de la mascarilla es muy importante cuando tiene el contacto con el bebé, incluso durante el amamantamiento y realmente después quitar la mascarilla, desinfectar las manos, hacer todos los procesos que nosotros hacemos regularmente para evitar la infección. Incluso las madres que están atravesando procesos de inmunización, que están recibiendo la vacuna, pueden continuar con la lactancia materna porque no hay evidencia que diga que se puede transmitir la enfermedad al bebé. Sí, solamente lo he demostrado hasta el momento, es hacerlo a través de la segregación salival, la saliva, y esto utilizando la mascarilla y como bien nos dice, hacer el proceso de desinfección correspondiente es necesario. Además, que cuando nace el bebé siempre vemos como familiares, amigos quieren visitar al niño, pero en estos momentos tenemos que tomar como prioridad a la mamá y al bebé y cuidarlos también en este tiempo de pandemia. Así es, mantener ese aislamiento, sobre todo en casos de sospecha, ¿ok? Y si la madre está sospechosa o positiva, procurar que el espacio de permanencia del bebé se mantenga aún esa distancia mínima requerida, 1.5 hasta 2 metros y durante el proceso de amamantamiento sin las medidas de prevención. Cuando hablamos de la lactancia materna, existen muchas dudas sobre ella. Y además, ¿qué tipo de alimentación debe tener la mamá para que la leche sea de calidad? ¿Hay algún estudio que demuestre que la alimentación de la madre es proporcional a la calidad de la leche materna? No, incluso la mujer que aún pueda tener limitaciones, ¿ok? En un contexto difícil o de crisis, que no tenga alguna alimentación tan saludable y variada como se espera o como ella quisiera, ¿no? Todas queremos como tener la mejor alimentación para que la leche sea lo mejor, pero no es así. Eso es uno de los mitos también que hay en torno a la lactancia materna. Y resulta que el cuerpo y la naturaleza es tan sabio que la leche materna mantiene su composición adecuada y óptima para cada una de las fases de crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, si la madre no tiene entonces una buena alimentación por algún tipo de contexto en el cual esté atravesando, ¿su cuerpo va a ser lo suficientemente sabio para aprovechar los nutrientes y dárselo al bebé? Sí, lastimosamente hay situaciones extremas en que las madres deterioran su estado nutricional para favorecer la producción de leche materna y que contenga los nutrientes necesarios para la nutrición del bebé. Y podemos ver casos, incluso algunas imágenes en mamás que están bastante delgadas y el niño está rozagante, recibiendo lactancia materna exclusiva y que tiene un óptimo crecimiento. ¿Es posible que una madre pueda quedarse sin leche materna para el bebé? Es posible si no está haciendo lactancia materna a libre demanda, ¿ok? Con frecuencia, si está incorporando algún otro alimento que por supuesto el niño limite la succión y todo este proceso natural que va a hacer que se incremente la producción de leche materna. Entonces, ¿la lactancia exclusiva favorece también la mayor producción de leche para el bebé? Así es. Mientras el bebé esté más tiempo en el seno, mientras esté succionando el seno y esté alimentándose allí en ese proceso tan natural, tan lleno de amor, la producción de leche se va a mantener. Es importante, sí, el consumo de agua suficiente, abundante para favorecer, ¿no? Hay mayor, digamos, flujo y producción, pero sin embargo la succión es el elemento clave para el incremento y la producción adecuada de leche materna. Vamos a ver cómo es el protocolo, si se mantiene aún los seis meses de lactancia exclusiva recomendados, si esto ha cambiado, cuáles son las recomendaciones que nos trae. Vamos a una pausa. A regreso, Zulay González nos seguirá acompañando. Ella es oficial en nutrición de UNICEF y justamente UNICEF Venezuela nos hace llegar un material a propósito de la lactancia materna. Con esto nos vamos a la pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!